Disney es magia, es diversión, Disney es magia. Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer.